Pago en Pilipinas, Pago en Palo No voy a principio, voy a pasar y no Que el pico en yo, que el pico en yo Chas y ida en Sahara, proteste Pago en Pilipinas, Pago en Palo No voy a principio, voy a pasar y no Que el pico en yo, que el pico en yo Chas y ida en Sahara, proteste Pago en Pilipinas, Pago en Palo No voy a principio, voy a pasar y no Oh, que el pico en yo, que el pico en yo Chas y ida en Pago en Palo P-P-L P-L